Hello my people, bienvenidos sean al canal, el día de hoy estamos de fiesta porque es un video donde vamos a probar muchísimos tipos de queso esto es cortesía gracias a la gente del Tobareño que son los auspiciantes de este video si ustedes están en Argentina y quieren adquirir algún producto venezolano en la descripción les voy a estar dejando su cuenta en Instagram del Tobareño para que ustedes vean todo el catálogo super amplio y si están en Capital en menos de 24 horas que está llegando lo que ustedes elijan completamente gratis gente el día de hoy vamos a probar diferentes quesos, aquí tengo los 4 quesos como los más importantes por así decirlo en Venezuela tenemos por acá el queso de mano, ya les vamos a explicar un poquito de que va cada uno este es el queso concha, así como lo estoy diciendo queso concha gente, este que tenemos acá es el queso duro y el queso llanero entonces vamos a degustar esto, bueno esto lo voy a ir quitando para que ustedes vean aquí yo me di a la tarea obviamente de picarlos, los corté toditos en trocitos y vamos a ir probando uno a uno y los vamos a ir punteando vamos a hacer un ranking de topitos que son bueno con la medida que tenemos acá para calificar cada uno de estos quesos obviamente tenemos un poquito de agua porque bueno algunos son más salados que otros para poder ser coherentes entonces vamos a retirar esto bien acá este queso es uno de los quesos más comunes en Venezuela, yo creo que es el que se encuentra en todas las regiones el que en cualquier bodeguita te venden queso, cuando tú dices queso blanco de una vez la gente lo asocia con este queso este es un queso bastante salado para que sepan es un queso con alto contenido de sal su principal ventaja es que se puede mantener durante muchísimo tiempo en el refrigerador debido a su textura que es como, bueno ya les voy a ir diciendo, no es duro pero tampoco es blando o sea está esponjosa por así decirlo entonces se puede rayar o también se puede comer así picadito como ustedes lo están viendo en este momento entonces este entraría en la categoría de semiduro, no es ni duro ni es el típico queso que se esgruma de una vez apenas uno lo toque así que vamos a comenzar charanchan, charanchan a ver, uy que adivino mmm que rico queso, de verdad tenía mucho tiempo sin probarlo a ver, como les digo este es muy 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 famoso en Venezuela y la verdad que me acuerdo mucho cuando hacen picaditas, que allá le dicen cuando hacen pasapalos pues vienen los pequeñitos y esto generalmente los pequeños vienen con este queso por cierto y si no se ponen así como pedacitos de queso, así como lo están viendo acá y la gente va agarrando su pedacito de queso, a veces le ponen unos palitos y pac, hacen clic y mmm divino muy buen queso de verdad este queso yo le pondría 5 topitos 5 topitos porque es un queso muy family friendly diría yo yo creo que a todo el mundo le gusta este queso, a los niños, a la gente grande con este quesito puedes hacer unas de caja de pitas y te va a quedar espectacular así que mmm, 5 topitos para este queso llanero divino mmm, me encantó, muy bueno ahora el queso número 2 va a ser el queso duro los quesos duros por lo general son mucho más salados que bueno, valga la redundancia, es duro, bastante duro y bueno, bastante compacto en realidad es muy duro, es compacto y su elaboración miren, puede durar hasta 3 meses o sea, imagínense que para que yo tenga esto en mis manos esto tuvo que haber pasado por un proceso de 3 meses de preparación esto por lo general tiene bastante contenido en sodio para que sepan así que nada, vamos a probar lo tengo por acá en un platito cortadito miren, chucu 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 mmm, este si es bastante salado o sea, más del que habíamos probado que era el llanero no es que es un queso de que ahhh, es demasiado salado no, no, no o sea, se siente que es un poquito más salado pero está rico si es más duro este es el típico queso para rallar este es el queso o sea, perfecto para rallarle a unas arepas para rallarle a una cachapa que ya vamos a ver el queso de mano que es el de las cachapas pero las cachapas también se pueden hacer con queso rallado y este es perfecto para eso y tiene ese saborcito, como les digo, saladito que de verdad o sea, con unas ricas tajadas está divino tajadas con queso o no sé qué sé yo o sea, cualquier combinación con este queso está muy bueno entonces este también sirve para arepas repito yo creo que le pondría un tres topitos tres topitos a ver no le pongo un cinco porque no soy tan fan de la comida tan salada pero tampoco es que es un queso malo yo creo que para comerlo así solo no me gustaría o no me gusten realmente pero para acompañar con algún alimento con, no sé cachapas, arepas lo recontrarrecomiendo así que queso duro tres topitos bueno un aplauso para el queso duro bueno vamos con el queso de mano este queso no sé si se puede apreciar acá mi camarógrafo que me que me enfoque acá lleva como un agüita ¿sí? porque si no se daña ¿sí? o sea miren miren como tiene que estar húmedo siempre a ver a lo mejor esto les va a parecer un poco desagradable a simple vista pero este queso es divino este queso es el típico queso que se usa para comer cachapa cachapa con queso en mano este es el queso en mano porque se le dice así en realidad miren viene acá está envasado al vacío pero es un disco como si fuera una arepa ¿verdad? y se le dice queso de mano porque se hace con la mano a ver los demás quesos que les comenté su elaboración es en un balde por lo general donde la leche se cuaja con unas especies de pastillas con algunos químicos y toman como la contención del envase y después se corta ¿no? este no este su proceso de elaboración es con la mano es decir que pasan como por un proceso como si estuvieran haciendo una arepa luego se cuaja y por eso es que se le dice queso de mano y tiene esta forma yo lo corté acá para hacer la degustación pero realmente ellos vienen como una forma cilíndrica o como un disco como si fuera una arepa vamos a degustar un poquito de queso de mano a ver es un queso bastante simple simple en el sentido de que no tiene mucha no es salado eso en comparación con los otros que he probado esto es bastante simple pero yo creo que así debería ser porque la cachapa es dulce y bueno dulce con salado no pega entonces tiene que ser como neutral este queso es como la textura es como gelatinosa es como cuando tú estás comiendo algo como que así como si fuera una gelatina la verdad está bastante bueno no soy muy fan así que le pongo tres topitos tres topitos un aplauso para el queso de mano de verdad dale un aplauso por favor ehhh y ahora vamos con bueno que seguramente a los argentinos les va a hacer mucho ruido el nombre de queso concha queso de concha negra o queso de concha roja en esta oportunidad tenemos queso de concha negra y la gente dirá o sea los argentinos la palabra concha a lo mejor les causa una mala impresión porque entiendo que nada o tiene otro significado pero en vez de esto de la concha es como una cáscara una cáscara así como la cáscara de la fruta entonces acá vemos que tiene como una especie de olor diferente al queso y esto vende haciendo como la concha que en realidad no es una cáscara o sea porque los quesos son es lácteos cuajados pero estos son como conservantes como decirlo especies que le dicen acá creo no o sea como sales condimentos y obviamente cuando se cuaja queda adherido como al queso como tal y eso es lo que le da el sazón porque él después como que va absorbiendo todos esos sabores yo aquí piqué un poquito y vemos bien chachán chachán como para que tenga una más o menos una noción es muy parecido al queso parmesan este queso por lo general es bastante salado también a ver la comparativa que dije es referente al sabor no a la contextura porque este es un queso semiduro realmente no es duro pero este sí se puede rayar lo que pasa es que el parmesan es un queso bastante duro que cuando lo raya se desmorona todo este no este es como un poquito más blando por así decirlo así que bueno vamos a probar el queso de concha 3 2 1 si o sea tiene un aire a parmesano yo diría más bien el queso amarillo que es el que te venden así en los supermercados va más por ahí que por el parmesano pero por ahí tiene un poquitico de parmesano también yo creo que sí se puede rayar también se puede cortar como en trocitos este sirio también para picadas pero también se puede rebanar como en fetas y se le puede por ejemplo meter adentro de una arepa bueno un relleno yo me gustó me gustó yo le daría unos 4 topitos la verdad me gustó y bueno espero les haya gustado esta review de quesos yo soy el topo chef experto en catador de quesos la verdad me lo disfruté un montón me gustó mucho haber probado todos estos quesos y me siento súper orgulloso de que todos estos quesos y estos productos venezolanos hoy en día son fabricados y distribuidos acá mismo en la Argentina a todo el territorio nacional hasta no sé Jujuy Neuquén las partes que ustedes dicen aquí no llega ahí llega es increíble la verdad que me siento súper súper orgulloso de la comunidad venezolana todo lo que hemos logrado y todo lo que hemos alcanzado en tierras lejanas como les digo este vídeo está auspiciado por el Tobareño su página web y las redes sociales se la voy a estar dejando en la descripción por si ustedes también quieren adquirir alguno de estos productos no nada más venden quesos sino muchos productos venezolanos como nata o azacaca un montón de cosas vean todo su catálogo de manera online y si se quieren acercar al market o sea a la tienda queda en Capital Federal en Avenida Entre Ríos al 231 pueden acercarse ahí y comprar absolutamente lo que ustedes quieran pues vamos a ver